Música Lucas, pasame esa tuerca, a ver Toma, Viper, acá está Ajusta, ajusta acá Ajustamos Listo, ya está listo Buenísimo Viper, se movió Pues se está moviendo, mirá Miren, miren Uy, se puso de pie Que también baila Mirando alrededor Las cosas que Dios creó Que muestran cuánto, cuánto nos amó Nos regaló nuestra voz Nos regaló nuestro cuerpo Para alabarle a Él Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo Muévete como un robot Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo Muévete como un robot Viper, vamos a movernos todos como un robot No hay nada mejor que estar cerquita de Dios Somos sus hijos y Él nos amó Nos regaló nuestra voz Nos regaló la vida Nos regaló la vida Nos regaló la vida Nos hizo para jugar Por eso quiero cantarle a Él Salta, canta, mueve tus manos para Dios Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo Usa tu cuerpo Muévete como un robot Muévete como un robot Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo Muévete como un robot Uy, se cansó Muévete como un robot Sipر